Oye loca, ven pa'ca Muévelo, muévelo sin parar Vente el cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Vente el cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no Pues vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por ojo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca